Hola, para todos los mexicanos, hoy en el Senado de la República salimos de una reunión muy nutritiva con nuestro presidente, donde ha quedado clara la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones. Vamos por la revocación del mandato, vamos por la consulta popular, vamos por todas las leyes reglamentarias que faltan en materia educativa y por supuesto vamos a fortalecer la participación de la democracia abierta y participativa de la sociedad mexicana. Tenemos que ir también a ajustar esos espacios de impunidad que el pueblo de México ha pedido que se acaben. Vamos también entonces por el desafuero de todos los servidores o representantes populares que han gozado de él y que han hecho mal uso empezando desde el presidente de la República. A todo el pueblo de México decirle que la cuarta transformación que ustedes pidieron el primero de julio con más de 30 millones de votos está rindiendo frutos, que vamos a tener este año mucho trabajo y que le vamos a entregar a nuestro país la paz que tanto desea, el desarrollo que tanto necesitamos y la hermandad que hace falta para ser un ejemplo mundial de que las revoluciones pacíficas y de conciencia pueden cambiar regímenes en el mundo sin disparar una sola bala. La transformación del país la vamos a construir desde abajo con sus diputados, con sus senadores y con nuestro presidente de la República.